Por el río Paraná, aguas arriba navegó Azul el Cacarandá, jarogó sus llamas de oro Derramando su tesoro por el río que se va El agua me ha de llevar y nadie sabe hasta qué puerto Solo hay un destino cierto, la pampa amarga del mar Viejo río Paraná, aguas marrones y bravas Y en lo alto crees tonadas, no terminan de silbar ¡Fuerte ese aplauso para ella! Tristeza me da el ceibal sangrando sobre el verano Si parecemos hermanos por el modo de llorar Y mi canción se me va, aguas abajo del río Mientras sigo mi destino, reenco a Dios Muchas gracias, gracias Muchas gracias Gracias